¿Hace cuánto que hicieron este trámite el año pasado? ¿Ustedes ya vienen directamente a retirar el cheque? ¿De cuánto es el beneficio? No me dijo de cuánto. ¿Cuántos hijos tiene usted con este beneficio? Yo tengo tres, tres becarios. Sí, eso no. ¿Usted también viene por las becas de inclusión? Sí, por las becas también. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando para poder cobrar? Yo el año pasado hice noviembre, hice los trámites. Y ahora recién salió. Pero hace de primer grado que yo estoy haciendo ese trámite, ahora recién. ¿Y ahora qué grado va su hijo? Ahora va a quinto grado. ¿Y todo este tiempo no pudo cobrar? No, no, nada, no cobré nada. Ahora recién por primera vez me salió, me salió los chicos. A uno solo también. ¿A uno solo? ¿Cuántos? Tengo tres chicos. Bueno, ¿no sabe cuánto es el monto que va a comprar? No, no sabemos. Sí. ¿Desde cuándo están esperando estas becas? Y hoy nos dijeron que iban a entregar la tarjeta. Sí. A ellos les salió el año pasado, el 2009. O sea que yo les inscribí a ellos el del 2008. ¿Y en qué consiste esta beca? ¿Tiene todos estos meses que no pudo cobrar? ¿Cobra todo junto? No sé, la verdad que no sé. Porque ahora venimos a retirar la tarjeta y de acuerdo a lo que nos dicen ahí. Porque en la escuela nos entrega el papel, pero no nos dicen. Se paga el año pasado y el 2008. O sea, 600, 2008 y 900 del 2009. Eso es lo que me explicó. Porque a ellos es la primera vez ahora que les sale la beca. Por eso es lo que no sé. No sé, no sé, no sé.